¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, hoy día encontré esta preciosura esta corvina deliciosa básico y fundamental es miren, ojos brillantes miren acá, que si la carne se note fresca y que esté sólida. Esta es una corvina que hoy preparamos en Cocinando con Ando miradito al ají amarillo vamos a la receta a mi me gusta poner los ají amarillos a hervir pero primero tengo que sacar las pepas vamos a sacar las venas y las pepas para que nuestro ají amarillo no pique mucho al momento de la preparación así como estos, miren están limpios y luego los ponemos a hervir bueno, ponemos acá a hervir 10 minutos nuestros ajíes amarillos tapamos bueno, ya tenemos nuestros ajíes miren, ya están hervidos ya nos escurrimos procedemos aquí a pelarlos miren lo fácil miren lo fácil con lo que se pelan nuestros ajíes enteritos lo que no queremos es que esta cáscara invada nuestra crema nuestra salsa de ají amarillo miren listo ahora vamos a llevar esta cebolla este ajo y este ají a la sartén miren un poco de aceite no mucho no mucho el aceite lo que queremos es que a ver nuestra cebollita y nuestro ajo se sofría un poco ponemos nuestro ajo y estos ajíes amarillos que también vamos a acá sofreírnos agregamos un poquito de pimienta recién molida y vamos a sofreír nuestra cebollita con ajo y el ají amarillo miren ya el color que ha tomado nuestro ají nuestra cebolla nuestro ajo y esto ya apagamos y vamos a procesarlo en la licuadora vamos a poner nuestro ají amarillo acá a la licuadora la licuadora con el jugo de limón relacionadamente aquí 10 el jugo de 10 limones también me gusta ponerle este quesito fresco a la preparación vamos a poner acá la licuadora bueno acá reservamos esto porque esto está caliente para bañar nuestro pescado mientras vamos a ir aderezando y preparando nuestro pescadito para bañarlo con el ají amarillo esta es la textura que queríamos lograr así sueltita listo esta es nuestra crema de ají amarillo vamos a echar sal un poco de sal aquí nomás vamos a poner un lantrito picado aquí para acá nuestro pescadito vaya tomando sabor un poquito nada más de plantro y darle un poquito de picante nuestro aquí limo así bien chiquito bien menudito esto acá ya enfrió nuestra salsa de ají amarillo nuestra crema de ají amarillo con esto vamos a bañar nuestro tiradito mira qué delicioso nuestro tiradito al ají amarillo bañamos todo nuestro corvina deliciosa corvina miren decoramos con un poquito más que nos quedó aquí de ají y culantro y además ponemos unos choclitos aquí hervidos a un lado tiradito de corvina al ají amarillo delicioso sabroso fácil y rápido de preparar disfrutenlo mira delicioso tiradito en crema de ají amarillo no te imaginas lo tienes que probar en casa tienes la receta dale like a la página y compártelo para que otros puedan ver este video no te imaginas no te imaginas